El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerra de Independencia de Argelia Número de muertos 525.000, clasificación 69, tipo, revuelta colonial, grupos enfrentados, franceses contra árabes, periodo 1954-1962, escenario, Argelia, principal estado participante, Francia, principales estados participantes, Frente Nacional de Liberación, FNL y Ejército Secreto, OAS. ¿A quién se les suelen atribuir casi todas las culpas? A Francia. Contexto. Con el paso del tiempo, la mayor parte de las colonias europeas en ultramar se asentaron en dos categorías. En la primera, los nativos fueron exterminados de forma muy oportuna y sustituidos por europeos, Australia y Nueva Zelanda. Y en la segunda, el asentamiento europeo nunca acabó de arraigar del todo, Nigeria y Birmania. Llegado el momento, el primer tipo de colonia resultaba fácil de liberar, porque sus habitantes eran iguales en todo punto a los que teníamos en casa y se podía confiar que sabrían gobernarse. El segundo tipo también era fácil de liberar, porque esa gente era totalmente diferente y a nadie le importaba un rábano lo que le pudiera ocurrir. Argelia pertenecía a una tercera e incómoda categoría. El número de europeos que se había instalado en el país bastaba para crear el deseo de que siguiera bajo el dominio de los franceses, pero ese número, sin embargo, no bastaba para hacer posible dicha continuidad. Un millón de occidentales con todos los derechos civiles vivían junto a una población de nueve millones de árabes y bereberes que no tenían ninguno. Sea cual sea el criterio con el que se analice, los colonos europeos, los piets noirs, vivían muy bien. Su riqueza equivalía por término medio a diez veces la de los nativos y pagaban la mitad de los impuestos que pagaban sus compatriotas en Francia. La mano de obra era barata y sus ciudades en la costa mediterránea estaban igual de civilizadas y gozaban del mismo nivel de cultura que las del resto de Francia. El levantamiento. En diciembre de 1954, los rebeldes argelinos del Frente de Liberación Nacional, FLN, lanzaron diversos ataques contra objetivos policiales y militares a lo largo y ancho de la colonia. Un levantamiento que se intensificó y en muy poco tiempo adquirió un carácter muy cruel. En agosto de 1955, el FLN mató a hachazos y a golpe de pico a 123 civiles franceses en el pueblo de Philippeville, donde el FLN aplicó por primera vez su nueva política, la de asesinar colonos franceses y musulmanes chaqueteros en lugar de soldados. Los enfurecidos soldados franceses tomaron represalias de inmediato disparando sin distinción contra cualquier árabe que encontraran en las inmediaciones. En el ir y venir de atrocidades que estallaron después, los rebeldes tomaron la costumbre de torturar y mutilar a cualquier soldado o colono francés que capturaran y solían abandonar sus cuerpos con los genitales amputados y metidos en la boca. El FLN dirigió sus ataques a los policías y a sus familias en especial, debilitando así la capacidad de los franceses de mantener el orden. En respuesta, los franceses reclutaron a 150.000 jarkis, tropas locales irregulares que combatían con la misma brutalidad que el FLN. Tras unos años de sembrar el terror en las zonas rurales, el FLN se trasladó a las ciudades. En 1957, los argelinos lanzaron varios ataques terroristas en la ciudad de Argel. Los franceses reaccionaron renunciando a cualquier moderación y bien a ser legal. Decretaron el toque de queda, instalaron puntos de control y encarcelaron a cualquier persona de aspecto sospechoso. Tras hacerles confesar bajo tortura, ejecutaban sumariamente a los detenidos más prescindibles. Hasta 3.000 árabes desaparecieron mientras se encontraban en las cárceles francesas durante la Batalla de Argel. Entre 1957 y 1960, el gobierno francés trasladó y reasentó a 2 millones de habitantes de las zonas rurales argelinas a fin de apartar a los rebeldes de su apoyo popular. Los franceses sembraron campos de minas y construyeron alambradas a lo largo de las fronteras con Túnez y Marruecos para interrumpir la entrada de los suministros que los rebeldes recibían del mundo exterior e impedirles el acceso a sus refugios. Al principio, la mayor parte de los soldados que combatían en el bando francés formaban parte de unidades profesionales de curtidos soldados tales como la Legión Extranjera o los paracaidistas, que no vacilaban en utilizar un poco de tortura o el asesinato si así obtenían resultados, o lograban venganza, o si al menos les permitía descargar un poco su tensión. Ahora bien, cuando las tropas alcanzaron la cifra de 400.000 soldados, se incrementó la necesidad de nuevos efectivos y las autoridades de París empezaron a enviar reclutas ordinarios procedentes del servicio militar obligatorio. El público en general empezó entonces a enterarse de primera mano del grado de salvajismo al que habían llegado en esta guerra, y la ciudadanía francesa, al cabo de poco tiempo, se volvió en contra del conflicto. El sangriento punto muerto al que se había llegado hizo estallar la crisis política más peligrosa jamás sufrida por Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más cerca que había estado cualquiera de las democracias de Europa Occidental de convertirse en una dictadura en la era de la posguerra. En mayo de 1958, cuando en París la guerra apenas contaba con apoyo político, los militares de la línea dura intentaron llevar a cabo un golpe de estado en Argel. El golpe fracasó, pero sumió en el caos el gobierno de la nación, y solo Charles de Gaulle, el héroe retirado de la Segunda Guerra Mundial, infundía el suficiente respeto para restaurar el orden. En junio de 1958, le fue conferido el poder de gobernar por decreto hasta que la crisis quedara resuelta. La posterior redacción de una nueva constitución francesa transferiría el poder de un parlamento peleón y dividido a una presidencia reforzada e inauguraría la Quinta República. En su discurso ante Naciones Unidas en septiembre de 1959, de Gaulle pronunció la expresión prohibida, autodeterminación. Haciendo referencia a Argelia, una declaración que indignó a los halcones de la línea dura que insistían en que Argelia era, y siempre sería, parte integrante de la madre patria francesa. Ahora que de Gaulle ya hablaba abiertamente de la posibilidad de independencia, la OAS, Organización del Ejército Secreto, los elementos más recalcitrantes en el seno de los militares franceses, empezaron a planear un golpe de estado, o al menos, un magnicidio. Aunque de Gaulle no era hombre al que le arredrara una buena pelea, acabaría por sentirse comprensiblemente irritado por los frecuentes atentados contra su vida, y se volvió contra los halcones de la guerra. Comprendió que la agitación no cesaría en Francia mientras la guerra continuara, y puesto que la victoria era imposible, en 1962 cortó los lazos con Argelia. 900 mil ciudadanos franceses huyeron de Argelia en los primeros meses de la independencia. Después de la salida de los franceses, turbas de argelinos desencadenaron una cacería y masacraron a las decenas de miles de personas de su propio pueblo que habían dado apoyo al gobierno francés, y a quienes los derrotados franceses habían dejado atrás. Número de muertos. Los militares franceses perdieron a 17 mil 456 soldados, unos 7 mil de los cuales no eran franceses, sino argelinos, o miembros de la legión extranjera. Según los cálculos oficiales franceses, el FLN perdió caídos en combate a 141 mil hombres, más otros 12 mil muertos en el transcurso de las purgas internas, y un total de 2 mil 788 civiles franceses fueron asesinados. Oficialmente el gobierno argelino sostiene que más de un millón de argelinos murieron durante la guerra, pero la mayoría de los investigadores dudan de esta cifra. Los historiadores suelen proponer una cifra de muertos civiles que va de los 200 mil a los 500 mil argelinos. Yo he dividido la diferencia y le he sumado los 173 mil mencionados más arriba. En algún lugar de estas cifras se encuentran los miles de argelinos, los cálculos van de 30 mil hasta los 150 mil, que fueron linchados una vez acabada la guerra en venganza por haber ayudado a los francesos.